La sagrada institución del matrimonio, como lo establecen los principios cristianos, es entre un hombre y una mujer. Este precepto no ha sido ratificado en nuestra constitución por la falta de voluntad del FMLN. Por ello, necesitamos más diputados de arena para defender los valores cristianos y a la familia salvadoreña. Vota por Enrique Valdés Vota por Enrique Valdés